Vamos a dar esta lucha con respeto, pero con firmeza. No queremos que sigan incumpliendo lo que acordaron. Hace poco acordaron y ahora desconocen lo que acordaron. La verdad que, bueno, nosotros vamos a seguir dando respuesta a los compañeros y compañeras. ¿Tuvo algún contacto con el intendente hoy? No, ayer estuvimos desde las seis de la tarde hasta las nueve y media casi con el secretario de Hacienda. Hasta donde él puede ayudar es solamente tomar el pedido, digamos, de pronunciamiento del Ejecutivo y contestarlo, digamos. Hay un acta cuerda. Después quedará en manos los concejales como votan. Pero que no se queden con esto de no lo entiendo, hay algún dirigente, digamos, malintencionado que la está cambiando. Y entonces me parece que si uno ocupa un lugar de responsabilidad, tiene que estar informado. ¿Por lo pronto sigue la medida de fuerza? Sí, sigue la medida de fuerza. Sigue la medida de fuerza porque nosotros queremos, con esto sería el segundo acta que no tiene un respaldo de ordenanza. Entonces, y después en algún momento, con respeto, el intendente sabe que siempre he sido muy respetuoso con él. Me gustaría preguntarle a él qué piensa, porque firmamos un acuerdo y después él mismo dice que no está de acuerdo. La verdad que me confunde mucho porque somos personas grandes. Me parece que tenemos tiempo suficiente, tuvimos desde marzo hasta la fecha, como para haber hablado con la Secretaría, con el Ministerio de Trabajo, con los asesores legales. Digamos, hay que profundizar en estos temas. Yo todos los días llego a mi casa y googleo y reviso y leo libros. Entonces, no podemos tomar decisiones dos horas antes o escuchar hasta el primer que se atraviese y te diga cualquier cosa. No, porque hay que darnos la oportunidad de aprender y crecer. Creo que nosotros no estamos haciendo nada raro. Y la verdad que tirarnos a la comunidad en contra no sirve. Porque nosotros, es que vamos a ir a un plebiscito. Un plebiscito van a salir con que ni siquiera los políticos deberían cobrar. Y algunos por lo que hacen, posiblemente no. No quiero entrar en esa. No, acá es muy claro. Ellos lo saben y piensan en la estrategia comunicacional. Si le ponemos a los medios en contra, si le ponemos a los vecinos en contra, alcanza. No le importa que es injusto. Digamos, porque se manejan de esa manera. Nosotros vamos por algo que sabemos que es legítimo, que es justo. Necesitamos dar contención a aquellos que tuvieron el buen gesto de suspender un aumento. Y tener una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, estamos hablando de mucha menos plata. Porque lo que menos queremos es cargar más al contribuyente. Pero, o deberíamos preocuparnos también de lo que pasó en su momento en la terminal, con Juan Coligüeque, en su momento con los microcréditos. Eso también lo paga el vecino. Entonces, me parece que volver a plantearnos eso, no. Nosotros vamos a seguir firme. La semana próxima hay sesión en el Consejo Liberante. ¿Aspiran a que esto ingrese al orden del día? Si quieren resolver esto, pueden llamar a sesión especial y sacarlo. Cuando hay voluntad y queremos dar soluciones, se puede.